La voz latina del tango esta noche con nosotros aquí en Ton y Son. Y bueno, Luis H., bienvenidos cada uno. Luis H., bienvenido nuevamente a nuestro programa esta noche. Y qué rico poder saludarlos y que conversemos, porque entonces, hace un tiempo estuvieron aquí con Alma Latina. Y ahora estamos con la voz latina del tango. Entonces, contanos cómo es ese desempeño con las dos agrupaciones, el repertorio que manejan en una y en otra. Charlemos un ratito. Bueno, Alma Latina es un dueto que hacemos música, como si uno me lo dice, latina. Pero lo que son pasillos, boleros, música colombiana, es otro género distinto. Toda la vida a mí me ha gustado el tango, entonces yo por eso organicé con mis dos compañeros, uno de ellos, mi hijo, para cantar también este repertorio del tango que me gusta bastante. ¿Y con cuál se sienten más cómodos? ¿Con la música colombiana, la latina o con el tango? Con todo. Con todo. La música es universal, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pero estamos muy contentos de tenerlos esta noche. ¿Qué proyectos tienen con la voz latina del tango? Bueno, este grupo como grupo lleva apenas cinco años, porque yo vengo cantando tango, pero venía como solista mucho tiempo atrás. Hice una grabación con otro de mis hijos, que es guitarrista clásico, pero a él no le llenó, le dice, no, a mí me llena la música clásica. Entonces llamé a mi compañero Darío, que me ha acompañado en otras agrupaciones de antes, y mi hijo que siempre me acompaña con el bajo en todas las agrupaciones que yo he llevado. Claro. Y el proyecto es hacer otra grabación, impulsar mucho el grupo y hacerlo conocer bien, porque pocos lo conocen realmente. Claro, pero cuando decías recién, hace apenas cinco años, yo pensé que ibas a decir, hace apenas un año o cinco meses, ¿no? Ya tienen cinco años de experiencia tocando los tangos, así que maravilloso que puedan también arrancar con todo este repertorio tanguero y tener proyectos a más largo alcance. Claro que sí. Listo. Perfecto. Contanos, Luis H., también de la academia, contémosle al público qué clases pueden contar en la academia. Sí, claro. Ya tengo la Escuela de Música de la SUI, ya vamos a ajustar 38 años de existencia. Allí enseñamos todo tipo de instrumentos, enseñamos el canto, las partes teóricas, todo lo que quieras de la música. Estamos trabajando de manera presencial y también virtual. Presencial, pues como las clases son individuales, se garantiza que haya ese distanciamiento. Perfecto. ¿Recordemos un teléfono de la academia? El teléfono de la academia, el fijo es 216-4456. Y también el 311-634-5103. Gracias. 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 3.